El Evangelio de San Mateo Nos regala hoy el Señor una bella palabra, exigente, dura, para muchos, casi que imposible de vivir. Escuchémosla con amor. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, de los versículos 27 a 32. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, ¿Han oído el mandamiento? No cometerás adulterio. Pues yo les digo, el que mira a su mujer casada deseándola, ya ha sido adúltera con ella en su interior. Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo, tíralo, pues más te vale perder un miembro que ser echado entero en el infierno. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela, tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero al infierno. Está mandado el que se divorcie de su mujer que le dé acta de repudio. Pues yo les digo, el que se divorcie de su mujer, excepto en caso de impureza, la induce al adulterio, y el que se case con la divorciada comete adulterio. Palabra del Señor. Palabra maravillosa y envolvente. ¿Por qué? Porque está hablando de la manera como debemos comportarnos y vivir con los demás. Y sobre todo porque nos dice que nuestros sentidos son, no obstáculos, sino ayudas para ir cada día mejorando en todo. Y hoy nos habla de la mirada del Señor. Nos invita a mirar bien. Esto me hace acordar de alguna persona al cual le prestaron unos binóculos y él entonces, queriendo ver cerca, pero todo lo veía lejos. ¿Por qué? Porque tenía los binóculos al revés. Hasta que alguien vino y le dijo, no, es que si quieres ver algo cerca, tómalos así, voltealos y mira desde esta óptica, desde este lugar. Y así empezó a ver ya todo más cerca. Nos podemos equivocar en la mirada, sí. Hay personas que no son capaces de ver a nadie sin estarles viendo siempre sus defectos. Sin estar deseándolas como si fueran objetos. En estar entonces siempre pensando el mal de las demás personas. Por eso Jesús, si tu ojo es así, tíralo, cámbialo. Es decir, tienes que aprender a mirar como yo quiero que mires. Es la mirada de la verdad. Y la verdad es que todo es criatura de Dios. Todo es creación maravillosa de Dios. Y yo debo tener entonces esa mirada limpia, esa mirada totalmente abierta. Por eso San Pablo habla del colirio espiritual. Como nuestros ojos necesitan ese colirio para aclarar nuestra visión. Y podamos así ver todo serena y tranquilamente. De una manera muy cabal, muy real. Desde una manera muy iluminada por el amor de Dios. Toda criatura es de Dios. Debo entonces amarla, respetarla. Y debo entonces tratar de nunca esclavizarla haciendo la mía o deseando cosas que realmente no son reales ni son de actualidad para mí. Por eso, Señor, te entrego mis ojos. Que yo aprenda a mirar de verdad. Así como le diste vista a tantos ciegos, Señor, yo a veces soy ciego para ver la realidad, la belleza y la verdad de las cosas. Señor, haz que yo vea, que yo vea con tus propios ojos la verdad y el amor. Que el Señor entonces nos bendiga y guarde en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.